En este momento nos encontramos con el señor Eduardo Esquivel, Secretario de Gobierno Departamental, quien nos va a hablar sobre los proyectos de la Junta de Acción Comunal, cómo terminaron, qué sucedió con esto. Buena noticia para el Departamento del Cesar, el gobierno lo hacemos mejor, la gobernación del Departamento del Cesar viene avanzando en creer en las Juntas de Acciones Comunales, miren qué importancia que hoy 144 Juntas en el Departamento del Cesar ya están escogidas, en el que se encuentra en el proceso de legalización de documentos para la firma del Convenio Solidario, donde de manera taxativa la Ley 2166, que es la Ley de Juntas de Acciones Comunales, se va a poner en práctica por primera vez en la historia de este Departamento. Asume el liderazgo la gobernación del Departamento del Cesar para llevar precisamente los recursos donde tienen que ser invertidos, en que las mismas Juntas de Acciones Comunales hagan la inversión. En ese compromiso fue que era el cometido cuando el gobernador Luis Alberto Monsalvo Génigo presenta su plan de desarrollo aquí precisamente en la Asamblea del Departamento del Cesar. El compromiso era hacer ese desarrollo endógeno a través de la base con las Juntas de Acciones Comunales y hoy es una realidad en el Departamento del Cesar. Gracias.